Ah, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Goncho, Goncho, pido respeto, Goncho, déjame terminar la tarea Si me vas a matar, déjame terminar la tarea No te voy a matar, no te puedo matar, no veo nada, ahí está Goncho, 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 y si eres el asesino, déjame ser el tercer impostor, ok, Goncho Te lo juro que si matas en frente mío, no voy a contar nada, Goncho Listo, hacemos esa, hacemos esa, listo, ahora Mata, mata, ok, ok Nino, nino No Pero Beto, pero Beto Pero Beto, pero Beto, pero Beto Pero Beto believe know En serio Concho en serio